Ya estamos en el templo, en la bombonera, desde las 9 de la noche por Ecomedio, somos Boca para vivir Copa Libertadores. Falta muy poco y sabés que lo vas a vivir, bueno, como siempre te ofrecemos, con verdadera y legítima pasión llenense. Con equipo confirmado por Gustavo Alfaro, con la vuelta de izquierdos, otra vez Capaldo en el equipo titular, Javi. Aparece, bueno, obviamente la entrada del arquero, Weygan otra vez por la derecha, ¿no? Segundo partido consecutivo para un pibe que tiene muy pocos partidos, como decía en la saga central. Izquierdos con Alonso y más el guardiafabra. Bueno, si había alguna duda, se despeja porque el San Juanino vuelve a jugar. Hablamos de la mitad de la cancha, ya dijo Seba, la inclusión de Capaldo, estará Marcones, estará Nández seguramente por afuera. Alexis Macalester lo imagino, dando una mano a veces, pero también acoplado arriba. Con Zárate, Iguanchope Ávila, el equipo que dispuso Alfaro para defender y poder sacar ventaja de la victoria en Brasil 1-0, lo que ha sido con Paranaense allí en Curitiba. 21 horas, previa Ecomedios AM2020.